Muy bueno Genial Ya estamos a horas Hola nada más ¿Qué pasa Esteban? Nadie es lo que parece y siempre es mucho más de lo que se ve Andy Chango es un gran músico Yo tengo el disco tributo de Boris Vian y el segundo álbum Y tiene cosas que son maravillosas y uno ve este personaje Digo por ahí, uno lo conoce por la tele Pero realmente es un excelente músico Yo no tengo miedo a hablar Yo siempre, en cualquier época Dije lo que yo sentía Es lo que yo le enseño a mi hijo Que puede expresarse, decir lo que no le gusta Y eso es válido en cualquier lugar y parte del planeta Dice, esto no estoy de acuerdo Y si tenés una solución, planteala y construila O sea, la verdad que yo opino lo que opino Y no quiero ofender a nadie cuando opino En todo caso, siempre será una crítica para construir No para destruir Así que yo no tengo miedo, nunca lo tuve Y sé que hay gente que realmente Cuando hablaba o opinaba Se jugaba mucho en una época muy difícil Así que respetemos esos momentos oscuros De nuestra historia Y en esa época justamente Mirta no tenía miedo No, bueno, respondía Que mucha gente también era muy ignorante e inconsciente Entonces eran momentos que la gente Inclusive yo siendo niño Me decían que había campos de concentración Y yo no entendía Pero eso pasó en Alemania Por eso, el ciudadano promedio a veces manejó Cierta información y no verdades Pero una vez que sabes la verdad No se niega No, Mirta sabía la verdad No es que no la sabía Digo, cuando no tenía miedo Y estaba en la televisión Igual sabía la verdad No era que no sabía lo que estaba pasando Bueno, cuando sabes la verdad Te tenés que hacer cargo Yo no tengo miedo La verdad que te puedo decir A quien quiera lo que yo pienso Sin ánimo de ofender Claro, pero igualmente Esteban, usted no tiene Apláudelo Apláudelo No, por favor Ahora Hay que ser masoquista, ¿no? Para tener la mesita de luz Miedo 1 y Miedo 2 Miedo 1 Miedo 1 ¿Para qué? Es por si se le pasa el miedo Leerlo de nuevo No Y otra vez tener Tenés miedo Tenés miedo Miedo 1 Y viene Miedo 3 Sí Coming soon A Mirta A Mirta A Mirta la gente le dice en la calle No creo que Mirta ande por la calle No, y se cruza con gente muy paranoica Cuando sale Pero además Por si uno no tiene miedo en la tele Cuando la mesita no tiene eso Y la disfraza a la mucama de Freddy Krueger No hace falta No hace falta Bueno, muy bien Un beso grande a Mirta, ¿eh? De verdad, un beso enorme Que seguramente los va a invitar a comer Un día de hoy No, 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 gracias ¿Vos contarte comer? No, 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 no Vamos a ir a una pausa ahora Y volvemos con qué más, Gabriel Ah, con un momento crítico El momento elegido por Esteban Proll de la televisión Que va a dar que hablar No se vayan Quédense Con Esteban Proll Optimizá tu tiempo En el 2015 Por Canal 9 Mucho más Televisión registrada